¡Hola, amigos! ¡Qué bienvenidos a una nueva serie con mi hermano pequeño, Maki Maki, en Wobbly Life! ¡Hola, hermanito! ¡Hola, Tequendo! ¡Esponjosos! Y es que hoy empezamos un nuevo mundo, una nueva serie donde vamos a hacer nuestra vida de hermanos en la vida real. ¿Qué te parece? ¡Está guapísimo, Tequendo! Puede ser una locura, es como el GTA, pero somos dos bolas amarillas que son wobbly, se chocan y tienen que sobrevivir en un mundo. Vamos a ver cómo empieza. En algún sitio en Wobbly Island estamos aquí nosotros, Maki Maki. ¡Estamos jugando al Call of Duty espacial! ¡Comiendo pizza! ¡Al modo zombie de extraterrestres! ¡Sí! ¡Estamos a tope! ¿Quién es esta? ¡Está pillado! ¡Está pillado a la abuela! ¡En la abuela, Maki Maki! ¡La abuela marina! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Días sin un trabajo! ¡Hemos estado sin trabajar un mes entero, Maki Maki! ¡Hola! ¡Muy amigos que somos! ¡Hola! ¿Y esto qué es? ¿Es la coronita que es tu cumple? ¡La fiesta! ¡Es la fiesta! ¡Es la fiesta! ¡Uy! ¡Me ha cogido! ¿Nos está echando? ¿Nos está echando? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Hola! ¡No, abuela! ¿Nos está echando de casa la abuela? ¡Ah! ¡Ah! ¡Veo trompazo! La abuela nos ha reventado contra la puerta y nos ha tirado de casa porque somos unos vagos y estamos todo el día jugando a videojuegos. ¡Maki Maki, no! ¡Esta abuela ninja, Tequendo! Tenemos una misión y es comprar una casa. ¿Cómo? ¡Hola! Vale, pero Magi Maki, te necesito. Te voy a invitar, ¿eh? Tienes que unirte conmigo. Ya te acabo de invitar y ya puedes meterte. Aquí aparecerá ahora Magi Maki. ¿Te ha llegado, hermanito? Sí, 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 sí. Estoy llegando, Tequendo. ¡Hola! Mira, este es nuestro barrio. Hay un montón de casas y son las seis de la mañana. Lo pone ahí abajo. ¡Madre mía! ¡De buena mañana! ¿Y dónde está Magi Maki? Estoy corriendo hacia ti, Tequendo. Voy corriendo hacia mí. ¿Dónde estás? No te veo. Estoy corriendo. ¿Qué sé? Mira, perdé. ¡Ah, espérate! ¡Que Tequendo, que me ha echado la abuela a mí de casa también! ¿Qué? ¡No, abuela! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡No se han pillado los dos! ¡Magi Maki! ¡Tranquilo! ¡Ven aquí, hermanito! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? No sé, estoy como mareado. ¡Ay, me he mareado! ¡Ah, yo también, Magi Maki! Pero es que no tenemos ni ropa ni nada. Estamos sin ropa, ¿eh? En pelotilla. Vamos a tener que vestirnos. Vale, pero aquí hay un señor que tiene una exclamación. Voy a hablar con él. Dice, ¡hey! ¿Qué pasa, crack? ¿Qué quieres? A ver. ¡Eh! ¡Hola! Nos da un trabajo, ¿eh? Jelly Delivery. ¡Ah! ¿Lo has aceptado? ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también! Vale, lo que tenemos que hacer es conseguir gelatina. Vale, hay que ir a la flecha amarilla. ¡Hala! A ver, ¿dónde está? ¿Está lejos? ¿Dónde está? Esa es ropa. ¡Ah, está aquí! ¡Está lejísimo, Magi Maki! Aquí hay un coche pegando. Necesitamos un coche. ¡Correcto, hermano! Vale, cogemos este amarillo. Sí, vamos, vamos. ¡Súbete! ¡Vamos para allá! ¡Eh! ¡Espera, Magi Maki! ¡Hay que cerrar la puerta del garaje, hombre! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Pero que me has cerrado! ¡Me has cerrado conmigo dentro! ¡Que no! ¡Sal, sal, sal! ¡Maki Maki, no sé si te has dado cuenta, pero encima de nuestra cabeza tenemos un contador! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Espera, espera, espera! ¡Oye, espérame, espérame! ¡Espérame! ¿Dónde está? ¡Ahí, súbete! Vale, Magi Maki, a toda pastilla que no llegamos. ¡Pip, pip! ¡Corre, corre! ¡Cruza por el medio de los bosques! ¡Está cayendo en los sitios! ¡Cuidado con el bosque! ¡Pero qué bosque! ¡Es que hay del Magi Maki! ¿Y aquí la gente por qué conduce por la izquierda? ¿Pero por qué vas por la carretera? ¿Ves por el bosque? ¡Tenemos un 4x4 guapísimo! ¡Por el bosque! ¡No, Magi Maki! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡A ver aquí por el puente a lo mejor, eh! ¡Vamos a ver! ¿Por el puente? ¡Claro, porque hay un río en medio, ¿no? ¡Hay un río! ¡Un riachuelo, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues vamos a girar por aquí! ¡Mira cómo derrapo! ¡Hala! ¡Magi Maki, que me va a llegar una pulpa, eh! ¡Que se abre el puente! ¡Salta, salta! ¡Salta! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No sabía que era un puente elevadizo! ¡Eres como un Fast and Furious creyendo! ¡Vale, vale! ¡Aquí es, no! ¡Hay una cosa verde! ¡Ah! ¡Ah, me he bajado! ¿Pero la cosa verde no es nuestra misión? ¡No lo sé! ¿Aquí qué hay? ¡Ah, no! ¡Aquí hay dinero! ¡A ver! ¡Ah, es aquí! ¡Es aquí! ¡Aquí dentro será! ¡Oh! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¡Un jelly! ¡Vale! ¡Hay que coger el jelly, ¿no? ¡Magi Maki, que no tenemos tiempo! ¡Hay que llevar la tarta esta de gelatina al señor! ¡Que nos ha pedido que si no nos va a pagar! ¡Oye, pero yo no tengo gelatina de esa! ¡Magi Maki, que lo hacemos juntos! ¡Pero que este coche no tiene maletero! ¡No la puedo llevar! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Cómo no la puedes llevar? ¡No tiene maletero este coche! ¡Necesitamos un coche con maletero! ¡Ah! ¡Magi Maki, aquí hay más coches! ¡Ven, ven! ¡Aquí hay más coches, Magi Maki! ¡Voy corriendo, voy corriendo! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! Porque aquí se puede coger cualquier coche. Esto es como el GTA. Espérate, ¿y se lo dejo aquí detrás? ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Lo dejo ahí detrás! ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Ya está? ¡No me voy a dejar cogerlo este! ¡Magi Maki, ya he puesto la gelatina en su sitio! ¡Ahora tenemos que volver al sitio iniciado donde estaba el señor! ¿Dónde es? ¡Aquí! ¡Es que he encontrado un coche guapísimo! ¿Dónde estás? ¡No, Magi Maki, tenemos que volver al señor de la gelatina! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tengo la gelatina en el camión, Magi Maki! ¡Nos quedan solo tres minutos! ¡Espérame, te quedo! ¡Espérame, que estoy corriendo detrás tuyo! ¡Espérame, hermano! ¿Cómo? No te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú bajas con un avión blanco? Sí, ¿y tú? ¿No te veo? ¡No te vayas! ¡Voy por la carretera! ¡Se quedo! ¡Voy por la carretera! ¡Puérdate prisa, Magi Maki! ¡Eres un poco lento! ¡Estoy llegando! ¡Estoy aquí! ¡Venga, hermanito! ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos, vamos! La gelatina, ¿tú crees que se va a caer? ¡Mira dónde está la gelatina! ¡Uy, uy, uy! ¡Va un poco floja, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va a caer, eh! ¡No, no, no cojas curvas! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con las hierbas! ¡Magi Maki, pero el puente este qué! ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡Cógela, coge la gelatina! ¡Vuelve a subirle el camión! ¡Magi Maki! ¿Dónde estás? ¡Se ha ido corriendo la gelatina! ¡Coge el gelatino! ¡Súbete ahí! ¡Vale! ¡Quieto, quieto, 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 quieto ahí! ¡A tope, Magi Maki! ¡No corras! ¡No corras! ¡Vamos a poder pasar! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No, Magi Maki! ¡Puede estar la gelatina! ¡No! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Espera, espera, espera! ¡Es que le doy! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que corren mucho la gelatina! ¡Magi Maki, estoy en problemas! ¿Dónde estás, Tekendo? ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces guau guau todo el rato? ¡Qué susto, me das! Me acabo de caer al agua, Magi Maki. ¡No sé nadar, no sé nadar! ¡Tekendo, yo no sé si puedo cruzar aquí! ¡Voy a intentar saltar! ¡Me ha ahogado! ¡No, no, no! ¡Me ha ahogado, Magi Maki! ¡No se puede! ¡Nos quedan dos minutos! ¡No vamos a llegar a tiempo! ¡Sí, sí, 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 salto! ¿Has pasado con la gelatina? ¡No! ¡Me he caído agua! ¡Maki Maki, que me estás trondando! ¡Me he desmayado! ¡Me he desmayado, Tekendo, con la gelatina en la mano! ¡Madre mía! ¡Hemos perdido el trabajo porque se ha roto la gelatina! ¡Madre mía! ¡Sí que empezamos bien en este mundo! ¡No tenemos ropa! ¡Hemos perdido nuestro primer trabajo! ¡No tenemos gelatina! ¡Ay, mamá! Vale, Magi Maki, ahora tengo un camión de reparto. Con esto sí que vamos a poder llevar bien la gelatina. ¿Pero dónde estás tú, Tekendo? Pues habrá que volver al señor para que nos dé otra vez otro trabajo, ¿no? ¡Hala! ¡Hala, mire, mire, mire! ¡El puente está bajando! ¡Hala, el camión se ha quedado volando! Vale, vale, voy a hablar con el señor, Magi Maki. Quiero que hay que ir por aquí, ¿eh? Voy a hablar otra vez con el señor y a ver si... ¡Oh, oh, oh! Me estoy cargando todo el barrio, Magi Maki. Espero que esto no lo vea la abuela, que si no nos va a castigar más tiempo. Vale. Hablo con el señor otra vez, señor Bigotillos. Hola. Vale, vale, acepto el trabajo. Yo sí que tengo un camión, Magi Maki. Un camión. Pero si había uno igual en la puerta de casa. Vale, no hay tiempo que perder. ¡Nos lo vamos cargando todo! ¡Yo no tengo trabajo! Voy, voy, voy. Espérate, Magi Maki, ¿dónde tenemos que ir ahora? Aquí. Tenemos que ir aquí. Perfecto. Vale. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. De hecho, está muy cerca, está muy cerca, Magi Maki. Es justo aquí. Yo tengo que hablar con el señor o no te quedo. Me está liando. ¿A ti qué te sale? ¿Te sale el cronómetro? A mí me sale el cronómetro, sí, también. Pues ya está, que las misiones las hacemos juntos, hermano. Que este es un juego cooperativo, que no te estás enterando. No, me ha salido que no meto nada porque he hablado con el señor, creo, ¿eh? No, no sé, te quedo, estoy mirado. El mío no funciona, te quedo. El mío sí. Eh, mira, tengo que apretar el botón este. ¿Cuál? Se abre la puerta y ahora meto aquí la gelatina. Perfecto. Vale. Te quedo, me he perdido. ¿Dónde estás? Te quedo, no te encuentro. Estoy listo. La gelatina es como un slime, ¿eh, Magi Maki? ¿La has visto? Hombre, la gelatina es guay. Vale, ahora voy a dejarlo en el señor ya y a ver si me da dinero, ¿no? Vale, voy. Sí, te estoy siguiendo. Hola, señor. Ah, no, que la gelatina no la llevo, espérate. Sí, ya estoy en el señor. Ven conmigo, hermanito. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Mira qué coche llevo yo. Vale, cogemos la gelatina. Tiki, tiki, tuku, tuku. Eh, eh, eh. Vale, la tengo. Magi Maki, ¿tú por qué vas con un tractorcito minúsculo? Es guapo, ¿eh? Mira, mira, mira. Vale, dinero, eh. Me he dado dinero, Magi Maki. Ahora a mí no me ha dado nada. No. Señor, dame algo, dame algo. Señor, solo me ha dado el dinero a mí. Señor, dame algo, dame algo. Me da nada. Señor, por favor. Pero el dinero, ¿tú lo ves el dinero? Oh, sí. ¡Eh! ¡Es mío, es mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, que... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh, Magi Maki, que soy yo del trabajo! ¿Qué? No, ¿y que hay que...? ¿A dónde hay que ir con el dinero? Toma, toma. ¡Eh! Dame el dinero, es mío. Vale, escucha, permiso, tranquilo. Esto es un trabajo en equipo. Vale, el dinero... Creo que hay que ir a meterlo al banco. ¿Al banco? Pero vamos a ver si nos da otro trabajo el señor mientras. Aceptar. Corre, corre. Vale. No, no, mete el dinero. Mete el dinero en el camión. En el camión, men. Mételo en el camión. Mételo ahí. Ahora lo es mío. Vale, quieto, quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Yo lo aguanto, Tequendo. Corre, llévame. ¿Te has metido dentro? ¡Llévame! ¿Qué es lo que está cerrado? Tequendo, no puedo salir. Vale, ¿a dónde hay que ir, Maki Maki? Al cajero, Tequendo. Antes había un cajero. Vale, no, pero ahora tenemos que ir a otro sitio de gelatina para que nos dé más dinero. Y ahora nos repartiremos el dinero como buenos hermanos. Y los dos podemos comprar algo de ropa. Algo de ropa facherita, porque vamos desnudos. ¡Oh! Yo tengo que ir con el gel y Tequendo me hice todavía, ¿eh? Vale, Maki Maki, vamos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado con el camión? Se ha volcado, vamos, Tequendo. ¿Tú estás dentro? ¿Tú no lo estás viendo? Yo no, estoy dentro volcadísimo, Tequendo. Estamos en problemas, Maki Maki, estamos en problemas. ¡No, sal de ahí, hermano! ¡No! ¡No puedo, que no puedo! ¡Sal de ahí! ¡Ah, que no puedo salir! ¡Que perdemos el dinero! ¡El dinero se ha hundido! ¡El dinero se ha hundido, Tequendo! ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero qué ha sido este desastre, Maki Maki! ¡Se nos ha hundido el dinero! Tequendo, que me lo has pegado, me lo has pegado, ¿qué haces? ¡Hemos perdido nuestros primeros 10 dólares! ¡No! Maki Maki, escúchame, en taxi, vamos a coger el taxi. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo llevo, lo llevo, lo llevo! ¿Dónde hay que ir? ¿Lo llevas tú? Lo llevo yo, Tequendo. Solo hemos probado... Hay que ir a buscar una gelatina. ¿Dónde hay gelatina? Sí, sí, ahí, Maki Maki, ¿dónde estás viendo? ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, este juego es una locura, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Baja! ¡Oh, ah! Hay un montón de gente en el coche, mira, mira, hay un montón de gente. Vale, aquí está la gelatina, ¿ves? Había que depositar aquí el dinero, Maki Maki, pero no... ¡Corre, corre! ¡Me faltan tres minutos, Tequendo! ¡Llévame, llévame, llévame! Vale, tenemos que llegar, pero hay que ir a otro coche que tenga para llevar la gelatina. Vale, vale, vale. Espera, que me quedo enganchado. Vale, Maki Maki, espérate, aquí hay otro coche. Vamos a intentar encontrar el mejor coche. Por el camión... ¡Hala! Un Monster Truck. Hay un camión aquí, Tequendo, ¿eh? ¿Lo puedo virlar? No, no te deja. Este coche se podrá comprar más adelante. Cuando consigamos dinero, chicos, todos a dejar un like si creéis que consigamos dinero para pillar el Monster Truck. Estos coches no los puedo coger, eh. Están como a la venta, pero no los puedo coger. Vale, pues voy a ir y voy a coger... Aquí, 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 aquí. Ven, 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 ven. Ya lo tengo. Ven, ven, ven. Corre, ven. ¿Tienes un coche? Sí, tengo un camión, tengo un camión, Tequendo. Yo también, Maki Maki, un buen camioncete. ¡Vamos para allá! Llevo la gelatina. ¡Corre, hermano! Ah, estás dentro. Espera, me subo contigo. ¡Ey! ¡Que se ha salido la gelatina! ¡Que no habías cerrado! ¡No habías cerrado el maletero! Sí, sí, sí. Que sí, que está cerrado. Sí, vale. Mira dónde está la gelatina. A ver. No se abre, no se abre. Ábrete, ábrete. Trae la gelatina. Se ha escapado la gelatina. ¿Dónde está, Tequendo? No lo sé, Maki Maki. No se sabe. ¿Dónde estás? No, pero si a ti no te cuenta el tiempo ahora, ¿no? Oye, me ha robado mi gelatina y me queda un minuto a mí. ¡Corre, hermano! ¡Súbete al camión! ¡Me acabaste de reventar! No, yo no he sido. ¿Dónde está la gelatina? Maki Maki, que la gelatina ha salido volando y se ha caído al río. ¿Qué dices? ¿Dónde está? ¿Tú la ves? ¿Dónde está? Yo no la veo. ¿La llevas tú o qué? ¿Que no la llevo? ¿Dónde está? Ah, no, está aquí, está aquí. ¡Oye! Vale. ¡Corre, sube el camión! La meto, la meto. Ciérrame. Vale, venga, vamos. Estoy en el camión. No, quédate ahí. A ver si llego el señor, que me he perdido un poco. Ahora no sé dónde te cae ir, eh. ¡Escarra, escarra! Pero no cojas tanta velocidad, Maki Maki, que tengo miedo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Señor, donde está! ¡Maki Maki, que me he chocado y me he salido! ¡Señor, por acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he desmayado yo también! ¡Me sigo al señor! ¡Hala! ¿Esto qué es? ¡Una, que le digo! ¡Señor, ahora viene mi hermano! ¡Señor, ahora viene mi hermano! ¡Está traiendo la gelatina, por favor, señor! ¡No seas así! ¡Por favor! ¡Señor, que ya está aquí mi hermano! ¡Señor, no haga esto! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre, que me he hecho un desmayado! ¡Me he hecho un desmayado! ¡Lo tengo! ¡Vale, Maki Maki, ahora llévame a la máquina del dinero! ¡Súbete al camión! ¡Llévame a la máquina del dinero! Había una aquí cerca, había una cerca en la gasolinera. ¡Eh, que me he salido! ¿Pero qué haces? ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vale, vale! ¡Súbete, voy, voy! ¡Voy pa'lí! ¡Vale, pero hay una cerca, hay una cerca, Maki Maki! ¿Pero cerca? ¿Allí en el centro comercial? No hay que ir. Bueno, de las... No te choques, no te choques. No me tires al agua otra vez. ¡Ah, pero! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Me he perdido, me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Maki, pero qué haces? ¿Que estoy más mareado que un piojo en una calva? ¡De dónde está el puente de antes! ¡Maki Maki, da igual, que me caigo! ¡No voy a estar rápido! ¡No tengo que ir rápido porque si no... ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Déjame, déjame un momento! Toma, yo te guardo el dinero, Tequendo, mientras tú lo buscas. Mira, interact, a ver... ¡Hola! Aquí puedo comprar cosas, pero no, no es lo que... ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Corre, corre! ¡Pregunta, pregunta, pregunta, pregunta ahí! ¡Pregunta! ¡Corre, corre! ¡Ah, que está ahí el dinero! ¡Corre! ¡Maki Maki! ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, Tequendo? ¡Corre! Hay que ponerlo ahí, pero este dinero era mío. ¡Corre! ¡Toma! ¿Qué has hecho? 55 dólares tengo, Tequendo. ¡Eh, yo tengo cero! ¡Yo tengo cero! ¡Lo pone arriba a la derecha! Toma, mira, me voy a poner un perrito caliente, Tequendo. ¡Hola, señor! ¡Buy! ¡Buy, un perrito caliente! ¡Toma, Tequendo, te compro un perrito caliente! ¡Me lo compro yo otro! ¿Y qué se hace con esto? Espérate, Maki Maki, pero ¿y qué se hace con esto? Pues yo qué sé, te lo comes. ¡Cómetelo! No sé, no me lo puedo comer. ¡Ay, me ha sentado mal, Tequendo! ¡Estoy engordando, un engordoso! ¡Ah, ah! Maki Maki, escúchame, ¿para qué has comprado perritos que no suben de nada? ¿Cómo no? ¿Alguien los querrá, Tequendo? Guárdalos, eh. Vamos a guardarlos a casa de la abuela. Va, pues vamos a guardarlos, Maki Maki. Pero hay que subirse al camión. Ábreme el camión. ¡Mételo! ¡Ah, voy, 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 voy! Madre mía, Maki Maki, el lío que me has hecho. Pero yo quiero mi propio dinero, Maki Maki. Yo quiero dinero. No, pues tienes dinero, Tequendo, porque tú eres un gastoso. ¡Corre! Tengo cero yo, tengo cero, eh. Toma, mete aquí el franco. Vamos a guardarlo a casa de la abuela, corre. Vale, y déjame que consiga yo el dinero, que quiero comprarme ropa. ¡No compres más, no! Toma, toma otro, toma otro. Que no compres, que te estás gastando el dinero para nada. ¡Maki Maki, para allá! Te estás gastando el dinero que no se... ¡Para allá, Maki Maki! ¡Que son franfurs riquísimos! Los franfurs, Tequendo, no son para nada, que son riquísimos. Que luego no te hambre. Toma, guárdalos ahí. Cierra el camión y nos vamos a casa de la abuela. Esto es un auténtico desastre. Corre, llévame a casa de la abuela, venga. ¿Por dónde se va? Corre. Por la derecha, por la izquierda, por ahí, por el puente, por el puente, por el puente. Maki Maki, tenemos que empezar a prendernos ya la ciudad, ¿eh? Corre, corre, hace un salto aquí, un salto guapísimo. Coge velocidad, velocidad, velocidad. Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora por dónde? No, Maki Maki, esto es la ciudad, por aquí no es. Ah, no, es que hasta de la abuela era ahí al lado, Tequendo. Era al lado, era cerca, ¿eh? Maki Maki, ¿no puedes liarla? Buscan el mapa, Tequendo, alguien que quiera comer franfurs si se lo vendemos. Pero yo qué sé, ¿alguien quiera vender franfurs, chicos? Si alguien sabe aquí que... Hay closet, hay, hay, hay trabajo de todo. Ah, que son trabajos, burger job, pizza delivery job. Oiga, no hay franfurs delivery. Mira, treasure hunt, hay que buscar un tesoro, vale, pero esto lo haremos en siguientes episodios, en el episodio de hoy. Vamos a conseguir ropa, por lo menos, ¿no? Hay un racer y todo, Tequendo, hay de todo. Vale, esto lo haremos en siguientes episodios, chicos. Si crees que esto sea una super serie como la que hicimos de Sneaky Sasquatch, tenemos que llegar a mil likes en este episodio para el siguiente. Y Maki Maki, llévame a casa de la abuela. ¿Por dónde es? Eh, sé, que está viendo el mapa. Eh, por el pu... Eh... Por aquí, ¿no? Por aquí para abajo. Por aquí para abajo. ¿Dónde? Eh... Es que no... No, es que lo que tenemos que hacer... Es que la abuela nos ha echado, Tequendo. Lo que hay que hacer es comprar una casa, ¿eh? Vale, pero ¿y dónde guardamos los franfurs ahora que los tenemos? Pues déjalos en el camión aparcados, en un parking. Déjalos aquí en el centro comercial. ¿Para qué parking? Si no tenemos parking. No tenemos nada, Tequendo. No tenemos nada. A ver, ¿el trabajo de las jellies dónde está? Ah, que ya no lo tenemos. Ya no existe ese trabajo. ¿Ya no está? Ah, no, sí, sí. Está aquí, está aquí, está aquí. Sí, a los cinco tenemos que hacer muchas jellies. Ahí me he bajado. Mira, aquí. En este parking, en este parking dentro esto, Tequendo. Guárdalos aquí los franfurs, aquí dentro. Ven, que te hablo aquí, ven. Ven, mete el camión aquí dentro. Vente el camión aquí dentro. ¿Pero el camión entero o los franfurs? Entero, entero, camión entero. Espera, ¿qué hago este? ¿Tú crees que se va a quedar guardado esto aquí? Aparta ese, chaval, apártalo. No, que me he quedado... Ah, vale, vale, lo aparto. Venga, mete ese, mete ese. Vale, ya he salido. Vale. Y cerramos. Perfecto. Cerramos para que no lo roben. Quédate aquí. Cierra. Ahí tenemos nuestro camión con franfurs. Vale, espero que aguante ahí, eh. Cierra ahí también. Cierra ahí también. Sí, es un parking frigorífico, Tequendo, aquí hace un frío que flipa. Cierra ahí, vale. Vale, ahora sí, Magi, Magi. Déjame ganar mi propio dinero, porque quiero comprar ropa. Vale. Vale, señor gelatino, a ver, acepto. Muy bien. Está aquí al lado, ¿vale? No me la líes, Maca, Maca. ¿Y si yo compro más Jock Pilots, me dice? ¿Por qué me dice Jock Pilots? Porque estás despedido, Magi, Magi, lo siento. ¿Eh, eh, te has ido? Te voy a seguir con un... Magi, Magi, este es mi trabajo. No me boicotes, va. Luego tenemos que hacer cooperativo, que la gente quiere que hagamos cosas de hermanos buenos. No, que estemos haciendo el troll todo el rato. Pero si yo soy bueno, te quiero decir, te compro a franfurs y de todo. ¿Qué más quieres? ¿Y este puente? ¿Por qué está todo el rato girado? ¿No podemos ponerlo bien? ¿No hay un botón para ponerlo bien o algo? Mira, no, ahora está bajando, está bajando. Él va con un temporizador, te quiero. Ah, va moviendo. Muy bien. Vale, voy a abrir esto y algo. Ah, voy viendo, voy viendo. Toma. Vale, pido el franfurs y ahora sí que me va a apagar, ¿no? El señor. ¿Cómo pides un franfurs? ¿Pero dónde está el jelly? No sé, ¿dónde está el jelly, te quiero? ¿Dónde tengo que ir? Ah, que tenía que ir aquí. ¿Quiénes habrán en dos sitios, no? ¿Y por qué venía yo hasta aquí? No lo sé. ¿Maki, Maki, me estás trolleando? No, 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 yo estoy en un centro comercial, te quedo. Hola, me encontré un regalo. ¿Qué, eres un hacker ahora? No, no, estoy comprando helados, te quedo y sushi. El helado y sushi. Deja de hacer el loco. Pero si no sé dónde estás tú. Te has perdido. Trabajo en equipo, hermanito, va. ¿Dónde están las jellies? Está aquí el jelly welly este. Vale, lo pillo, ¿eh? Ahora sí. Lo pillo. ¿Tienes una jelly? Sí, ¿tú también? No, yo no. Lo he encontrado. Vale, perfecto. Ahora sí, ¿ves? Trabajo bien hecho. Ahí hay una flecha que me marca un sitio, te quedo. Vale, y ahora tendré que volver aquí. Eso es, perfecto. Vamos para allá. Vale, y ahora voy a conseguir por fin mi dinerito. ¿Qué dices? Claro, Macamara. Número. Lámelo, te quedo, que quiero ir a comprar a Frankfurt, que no tenemos suficientes. Maki, Maki, pero que no es tu cumple. No hay que invitar a 100 personas. Hombre, pero y todos mis amigos de YouTube, te quedo. Pero tus amigos no están. Ahora estamos en el mundo del jelly welly. Aquí no hay nadie. Estamos tíos solos. Tenemos que sobrevivir. La jelly welly, la jelly welly. Ah, mira, tengo otra jelly, te quedo. Tengo otra jelly yo. Hola. He encontrado una gelatina. Vale, la dejo aquí. Vale, me ha dado dinero. Vale, entonces ahora lo meto aquí y lo tengo que meter en el banco, ¿no? Muy buenísimo. Sí, sí, pero ¿dónde estamos? ¿Tú cómo tenías 55? Y a mí se lo me ha dado 10. No sé, Tequendo. Me ha dado 55 porque soy buen niño. Porque le he llevado una gelatina guapísima. Vale, ¿dónde tengo que dejar el dinero yo ahora? Eh... En el banco. Pero ¿y los bancos dónde están, Maki, Maki? Los bancos están... Te los marcan... Te los marcan... ATM son... Te los marcan en el mapa, Tequendo. Ah, pone ATM. Dale la flecha para arriba. Sí, sí, sí. Dale la flecha para arriba. Yo llevo otra gelatina, Tequendo. Dale la flecha para arriba. ¿Cómo es la flecha para arriba? Ah, que yo juego en el mando, Tequendo. En el mando es a la flecha para arriba. El mapa, el mapa. Ah, vale. Yo le doy a la M. Vale, vale, vale. Ah, a la M de Maki, Maki. Uh. Vale, ya cojo el dinero. Y con esto ahora podré comprar ropa, ¿no? ¿Digo yo? Vale. Toma. Solo tengo 10, Maki, Maki. Estoy súper pobre, ¿eh? Vale, entonces ahora voy a ir a comprarme ropa, ¿no, Maki, Maki? Vamos juntos a la tienda de ropa. ¡Cómo! 10 me lo gasto yo solo en... Mira, te lo marco. Clothshop. ¿Lo ves? Lo he marcado en el mapa. Está como en la ciudad, pero al norte. Vale, espera que yo tengo que llevar dinero, Tequendo. Si no, no tengo ni para ropa que me lo he gastado todo en Frankfurt, yo, Tequendo. Maki, Maki, ¿pero qué dices? Me he gastado todo el dinero en Frankfurt para invitarte. Vale, pues yo voy yendo, ¿vale? Y hay distintas tiendas. No sé, en todas ahora lo mismo. Yo voy a la ciudad. Igual es la tienda más cara de todas. A ver, ¿dónde me has marcado? No lo veo en la marca. ¿Dónde veo la marca ya? Bueno, estoy al norte de la ciudad. Igual no la ves. Cada uno ve sus propias marcas, Maki, Maki. Al norte de la ciudad. Aquí hay taxis. House. House, no sé qué. Ah, vale, te estoy viendo. Vale, vas ahí. Ahí vas, a donde Emergency Job. Ahí, vale, vale, vale. Street, Urban Style, no sé qué. Vale, aquí, aquí, Maki, Maki. Está la ropa. Streetwear, Urban Style. Vale, hola, Urban Style. Eso me mola bien. Mira, ahí teniendo gafas. ¿Sí? Mira unas gafas. Hola, señor. ¿Cómo compro las gafas? Hola, señor. Dice, usa esta zona para comprar cosas. Vale, pues vamos a entrar. A ver. ¡Hola! Mira todo lo que hay. Sombrero de policía. Hay un montón de cosas. Maki, Maki. Esto está increíble. ¡Hola, mira! Voy, voy, voy. Siguiendo, siguiendo, siguiendo. ¡Hola! Ahí está, ahí está de ladrón. ¡Madre mía! Yo quiero de ladrón. Te quedo, yo quiero de ladrón. De ladroso. ¡Hola! Hay un montón de combinaciones, Maki, Maki. Pero tengo un problema. ¿Qué te pasa? Que, 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 que vale. Lo más barato vale, el pantalón más barato vale 40, Maki, Maki. ¿40? Ahora eso me lo gasto yo en una tarde de Frankfurt, seguiendo. ¡No! Me drogo. Yo tengo 10. ¿Te puedo dar? 10. No te puedo dar. No me lo puedo creer. Vale, y a ver si puedo comprar otra cosa. A ver, a esto. ¿50 dólares? ¿30? ¿40? Pero hay trajes guapísimos, Maki, Maki. Pero el más barato vale 30. ¡No! A ver, ¿yo cuánto dinero tengo? Ay, espera, que me voy a dejar un dinero aquí en el... A ver si puedo comprar un sombrero. ¿100? ¿120? ¿90? ¿100? ¿200? ¿Qué? Maki, Maki, esto es imposible. Es nuestra ruina. Pero quién ha hecho esto tan caro, esta ropa. No me lo puedo creer. Pues, Maki, Maki, vamos a hacer una cosa. Chicos, mil likes y en el siguiente episodio haremos otro trabajo diferente para ganar más dinero y comprar nuestra primera ropa. Comentad si queréis que sea un pantalón, una chaqueta o una gorra. ¡Malito, Maki, Maki! ¡Maki!